Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 22 de septiembre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. El centro de la política, también la andaluza, está ya en Madrid. La semana que viene se celebra la sesión para votar la investidura del candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijó. Con el debate sobre una amnistía para procesados por el procés catalán, que podría permitir a Pedro Sánchez repetir como presidente, los populares se han citado en la capital de España el domingo para hacer un acto reivindicativo con una gran movilización también desde Andalucía, de donde partirán autobuses con militantes. Pero como antesala a esta fecha nos encontramos con otro debate muy relacionado. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha sido criticado por el líder regional del PSOE, Juan Espada, por sus palabras sobre los diputados del PSOE a los que Moreno pide reflexionar y revelarse por sus principios. Escuchamos a Espada y la respuesta de Moreno. Creo que un síntoma más de esta desesperación y ansiedad que tiene el Partido Popular, con sencillamente dar la investidura, parece que o por amortizada o sencillamente para dar un espectáculo la próxima semana. Y desde luego me parece de verdad irresponsable por parte del presidente de la Junta este tipo de incitaciones al transfugismo y este tipo de incoherencia porque creo que no favorecen en nada lo que debería de ser un debate sereno sobre qué queremos para España en los próximos años. Vamos, en absoluto es al transfugismo. El transfugismo es que abandonen su formación política y se pasen a otra formación política. Y en ningún momento, yo a lo largo de mi vida, he pedido a nadie que dé un salto hacia el transfugismo. Lo que sí yo he dicho en una reflexión voz alta es que hay muchos diputados, muchos militantes y muchos dirigentes que a mí personalmente en privado me dicen que es un disparate pactar con el señor Puigdemont. Y volviendo a nuestra tierra, hablamos un día más de Doñana. El último episodio dentro de la polémica sobre el estado de este espacio protegido lo protagoniza la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ha acordado abrir diligencias para investigar las extracciones de aguas subterráneas que afectan a sus diferentes hábitats, flora y fauna. Tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales públicos o privados que estén captando aguas sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos. Los ecologistas lamentan que no se haya tomado esta decisión judicial hace años. Y el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, se ha mostrado sorprendido por que se haga ahora. Estamos siempre a favor de que se cumpla la ley. Lo que nos llama mucho la atención es que la Fiscalía actúe ahora y no lo haya hecho a lo largo de los últimos años. Alguien tendrá que contestar por qué antes la Fiscalía no hacía eso y ahora sí deciden hacerlo. Por supuesto que se cumpla la ley, siempre vamos a estar a favor. Y de que se penalice a aquellos que infringen, por supuesto que también. Y cerramos con dos asuntos sanitarios. Por un lado, el lunes comienza la vacunación contra el virus que provoca la bronquiolitis en los más pequeños, comenzando con los menores de seis meses. La Junta de Andalucía administrará estas dosis a todos los niños que vayan naciendo desde el 1 de octubre de este año al 31 de marzo de 2024. También se suministrará a las bastantes nacidos ya entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este mismo año. Pero la consejera de Salud, Catalina García, además ha anunciado este viernes que a final de año darán pasos decisivos para la vacunación por el cáncer de cervi. El objetivo es que este cribado quede implantado en 2024 para todas las mujeres de 25 a 65 años. La estrategia de cáncer de Andalucía contempla esta mejora en uno de los objetivos fundamentales, así como alcanzar el porcentaje de niñas vacunadas en un 90%. Creemos que es muy buena noticia en nuestro objetivo incansable de la lucha contra el cáncer. Estudiamos dentro de la estrategia la incorporación de otros cribados, como puede ser el cribado de próstata o el cribado de dejiga, en el que ya nuestra estrategia trabaja en evaluación y valoración. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección de Andalucía de la Cinderella. Gracias.